Se instaló en sesión el Comité Estatal de Emergencias en el Estado de Michoacán ante el sismo de 7.1 grados en escala de Richter que se suscitó esta tarde entre los estados de Puebla y Morelos. En ese sentido, el mandatario estatal Silvanorio Alés canceló su presencia en la gira que realizaría en el municipio de Zaguayo, donde daría arranque a la dignificación y mantenimiento de los hospitales regionales en el Estado. Por ahí, el gobernador encabezará las acciones del Comité de Emergencias Estatal en coordinación con todas las dependencias de su gobierno, en principal las encargadas de la seguridad y de protección civil, para analizar los daños que llegaran a suscitarse en el Estado por el movimiento teórico que se registró. Hasta el momento, solo se tiene el registro de un derrumbe en una casa en el centro de Morelia y la ruptura de cristales en la Facultad de Infermería, por lo que se seguirán realizando recorridos para descartar que existan más daños. Jessica Aguirre, respuesta.